¿Dónde estaba la cámara? ¡Hey, hey! Vinciano, Vinciano, soy JuanMec y estamos en un juego nuevo bueno pues ya sabéis que he jugado en el canal a todos los juegos de Kingdom Rush incluso estoy trayendo ahora Iron Marines y bueno pues hablé de este juego que fue el primero que sacó en 2011 o sea que tener en cuenta eso para los gráficos, es un juego móvil ¿vale? Android, como veis están saliendo ahí publicidades, es un juego que lo tenéis en Play Store, es Class of the Olympians, un juego de Ironhide que es la compañía que ha hecho Kingdom Rush y bueno pues trae esos juegos y bueno pues tenemos para elegir héroes Aquiles, arma-lanza daño medio y velocidad media tenemos a Perseo arco, daño bajo, velocidad rápida, y luego tenemos a Hércules, arma cualquiera daño alto y velocidad lenta, Hércules hace daño extra según el nivel de su fuerza luego tenemos a, bueno tenemos otra vez Aquiles, así que bueno vamos a empezar con Aquiles y vamos a ver de que va el juego básicamente es deslizar tu dedo en la dirección a la que quieras disparar resistencia, cada vez que disparas te cansas un poco puedes deslizar el dedo en cualquier parte de la pantalla deslizar tu dedo bueno como veis es para un tema táctil ¿vale? es lanzar flechas protege el templo te están diciendo ¿no? bueno pues tenemos que proteger ¿vale? ya me he cansado ¿vale? a ver, ahí vale, hay que darle un poquito de potencia y no me van a reventar ¿vale? ahí vamos a vamos a esperar estos tíos me los puedo cargar bien esperando a llegar aquí lo único que me van a hacer daño en el templo, claro ¿vale? a ver a ver, es complicado sobre todo porque lo estoy manejando con el ratón ¿vale? pero bueno ahí vale, vamos a pillarle un poco vamos a pillarle un poquito esto vale, se cansa Aquiles, joder pensé que tenía más resistencia Aquiles, ¿vale? un headshot un headshot oh, que bueno bien vale, 2150 puntos bien, nivel completo ¿vale? nos dan un puntaje y tal por uno doble kill continuar vale, elige una mejora podemos elegir mejoras y yo creo que el juego se basa en a ver hasta donde llegamos ¿no? se van a ir complejando las cosas y demás vale, pues ¿qué podemos hacer? mejorar la resistencia vamos a mejorar la resistencia vale, vamos a comprar mejora de resistencia continuamos yo creo que se va a ir complicando la cosa nivel 2 y hay que aguantar todo lo que podamos ¿vale? ahí estamos ¿vale? vale ole ole vale, ya le voy pillando un poquito vale, doble kill vale, doble kill bajos de velocidad ¿eh? bueno a otro nivel ¿no en serio? vale, pues no está mal vale, un headhunter tal, tal, tal vale 96% de la estructura ¿no está? vale podemos subir más cositas pero de momento lo que vamos a seguir subiendo tenemos 800 así que lo que vamos a subir es la mejor de mejor a la fuerza y el crítico venga y de momento nos aguantamos así vamos a ver que tal vale tenemos la lanza ¡uh! vienen voladores ahora cuidado arpías vale, pues te cambia un poquito la cosa vale aquí hombre por la posición en la que vienen es más fácil hacer un headshot ¿no? no sé para qué hablo vale vale no siempre las matamos así que cuidado con eso no siempre por pegar un lanzazo vamos a reventar tenerlo en cuenta ¿vale? o sea a veces vamos a necesitar dos tiros para reventar ¿vale? mierda vale me van a joder vivo encima estoy sin energía ninguna ¿bien? bien oh que buena no sé ni como me ha salido eso pero vamos aguantamos mal aguantamos ¡uh! que buena joder macho si es que andamos súper bajos de resistencia ¿vale? ¡ay! que buena si esa ese doblete vale pues esto sería con Aquiles básicamente con sus lanzas a ver cada héroe tiene su vale publicidad que guay caja de no sé qué baquetas muy bien cierra esto cojones ¿por qué no cierra esto? se ha quedado pillado esto se ha quedado pillado vale se me ha quedado pillado el juego vale pues podemos seguir en nivel 4 o se me había quedado pillado con el puto anuncio vale pues vamos a empezar con otro héroe solamente va a probar con Perseo arco daño bajo es lo único pero bueno a ver qué tal bueno lo mismo ¿no? nivel 1 protege el templo venga vale por lo visto se recupera bastante más rápido que el otro ¿no? vale esto es un poquito ahí vale seguimos un poco hasta que nos hagamos con ello vale hace menos daño así que a lo mejor vamos a necesitar más tiros pegar en el blanco ¿vale? pues seguimos bien vale bueno básicamente esto es el juego la verdad es que no creo que tenga mucho más vamos a probar a Hércules y bueno pues esto es el juego hay poco que ver la verdad de verdad cuando cambiaron yo creo vale va cambiando el arma o sea a veces una piedra vale lo que pasa es que gasta mucha energía yo creo aunque hará más daño claro vale que raro le hemos pegado ahí hombre es más fácil pegar al enemigo porque tenemos como un arma muy grandota ¿no? vale es muy difícil fallar quizá y se puede fallar ¿eh? aún así se puede fallar vale eh eh vale pues que guay vale pues estamos muriéndonos creo que me gusta más eh como personaje Aquiles ¿no? vamos a ya que estamos jugando pues probar un poquito hasta donde podemos llegar 1200 puntos vamos a mejorar el arma vale es más dañina ¿no? perfecto continuamos ahora la lanza es más fuerte se supone hostia ahora tenemos enemigos cuidadito porque estos son más ligeros y más difíciles de dar yo creo vale bien uh vale ahí sí ahí sí vale vamos a dar primero a las de arriba porque si caen abajo pues probable que pegue a algunos si fallamos por lo menos puede que demos a los de abajo vale vale bien vale oh se cansa se cansa vale vale ahí estamos hemos pasado el nivel bien vale oye pues no está mal aunque me han pegado dañito a la estructura vale ¿qué podemos hacer? vale tenemos poderes de fuego ¿cómo va esto? quemadlos a todos cada vez que alcances a un enemigo se encenderá quemándolos quemándose poco a poco o sea es como un poquito de veneno ¿no? eh no vamos a meter resistencia vale y 900 que le vamos a meter fuerza perfecto que aguante más el poder lo meteremos más adelante vamos a ver hasta donde llegamos ha pegado uno de abajo vale pues estoy fallando un huevaco y medio ahora sí vale ahí sí vale me quedé con la madre que estoy del huevo eso es oye pues no está mal eso vale es que no me ha oh vale ahí oye oye vale esa me ha gustado esa me ha gustado ese detalle ¿no? vale vale eh 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 bien vale oh vamos a pegarle atrás vale oh 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 no le pega ahora sí le hemos pegado pero muy mal hostia que mal es que son tan chiquininos que según como esté haciendo su ataque a lo mejor no le enganchamos oh me están viniendo muchos demasiados vale demasiados demasiados me van a reventar el me han reventado el templo lo intentamos vale pues vamos a hacer el tema del fuego vamos a probarlo o esto que tú lanzas estás inmuida tus lanzas no tus lanzas tus lanzas están inmuidas con el poder del trueno cada vez que alcances a un enemigo un rayo golpeará a otro oye pues eso es muy útil ah vale o sea ahora ya solo podemos seguir con el poder del rayo no podíamos elegir un poder y luego el otro vale bueno saberlo vale va bien oye no no le pego ni para atrás a las puñetas de las arpías estas vale es poco daño pero oye está bien esto es bueno porque podemos hacer aquí bastante daño repartido vale ahí eso es bien ahí estamos con pegar a uno podemos hacer bastante eso es vale bien oye a ver a ver a ver goblin este vete a la mierda si está los huevos no 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 me matan me matan este arma o sea si pudiéramos conseguir el rayo mucho más potente eso marcaría la diferencia pero me van a reventar y voy a dejar el juego viciados viciadas esto es el juego esto ya está los huevos me matan se juega fatal con el ratón esto en el móvil a lo mejor puede ser entretenido pero yo creo que hicieron muy bien en cambiarse a la defensa de torres pero bueno tenía ganas de traeros este juego solamente como a nivel anecdótico anecdótico para que vierais con que empezó esta compañía y bueno pues luego como han ido mejorando porque la verdad es que los juegos que tienen son muy entretenidos y nada espero que os gusten ya sabéis que tenéis Kingdom Rush en mi canal y demás así que mañana más y mejor y mañana más y mejor